Durante este mes de junio estamos recorriendo todos los barrios de Vitoria-Gasteiz con la agenda vitoriana para dar a conocer los principales proyectos que estamos impulsando desde el Ayuntamiento pero especialmente para conocer las propuestas y las inquietudes que las y los vecinos de Vitoria-Gasteiz tienen con respecto a nuestras calles, plazas y barrios en general. La verdad es que la experiencia del año pasado fue muy positiva y este año también lo está siendo. Hoy de hecho hemos estado aquí en el barrio nuevo de Goikolarra donde hemos recibido cantidad de aportaciones de vecinos y vecinas que están trabajando por hacer un barrio y una ciudad mejor. Eta horri da, aintzuzenere, butzatu nahi duguna, Gasteizko Daletik. Iria denon artean egin behar dugu eta beraz denon ekarpenak ongietorriak dira beti eta Gasteizko agenda ere bide oso eraginkorrada horrelako ekarpenak jasotzeko.